6. Cómodo y transpirable de llevar. Este protector de garras para mascotas está hecho de tela de calidad. La base está realizada en piel antideslizante. El forro es suave y tiene malla transpirable. Los perros y gatos estarán más cómodos y transpirables. Todos los materiales son transpirables y lavables, pero no impermeables. Diseño ajustable. Las botas para perros tienen hebilla ajustable y cinturón fijo ajustable, que puede ajustar la tensión, para que pueda ajustarse al tamaño apropiado. Luego, las sandalias de malla se ajustan más a pies de mascota. No se caerán fácilmente y son más convenientes de poner y quitar. Mida ancho y largo de pata de su mascota antes de comprar. Consulte tabla de tallas en figura para hacer coincidir. Se sugiere que ancho de pata debe ser menor que el ancho de sus calcetines. Diseño antideslizante. Botas para perros diseño antideslizante puede proporcionar una fricción adicional para que las botas. Número 5. Alta calidad. Estas botas están equipadas con poliéster suave y cuentan con un material resistente, lento de alta calidad, que es duradero y resistente a la suciedad. La superficie interior del material es de terciopelo para proteger las patas de tu perro de la congelación. Mantener caliente, seco y cómodo. Zapatos antideslizantes para perros. La parte inferior del zapato contiene varias partículas de goma para aumentar la fricción. Esto tiene una buena resistencia al deslizamiento y el perro nunca se desliza cuando el perro está bajo la lluvia. Consejos. Mide primero el ancho del pie y la longitud del pie de tu mascota. Los zapatos deben ser aproximadamente 0.5 centímetros más grandes que el pie del perro. Pegar al pie. Método de medición. Deja que el pie del perro pise sobre el papel. Dibuja un círculo con un lápiz contra el pie. Mire la longitud y el ancho. Elige una talla un poco más grande que el pie real. Fácil de llevar. Número 4. El suelo caliente puede quemar la pata de su perro cuando camina al aire libre en verano, lo que provoca un golpe de calor. Las bajas temperaturas en invierno pueden provocar patas frías al salir. Usar zapatos puede mantener las patas calientes y evitar la congelación. Al salir en días lluviosos, las patas pueden mojarse y ensuciarse sin zapatos. Y la humedad puede afectar la salud de la pata de tu amigo. Número 3. Tamaño 6. 3. 74 x 2. 95. LW. Para 52. 65 LBS. Ideal para samoyedo mediano, husky, labrador, airedale terrier, chouchou mediano y grande, etc. Consulte principalmente el ancho de la pata del perro para elegir el tamaño correcto para su cachorro de la tabla de tamaños de la imagen. Calidad. Los zapatos para perros acusan suelas de goma y los zapatos son suaves, por lo que los perros están felices de caminar con zapatos. La puntera está reforzada con material de superfibra y luego cosida. No es fácil de desgomar. El interior del zapato está cosido con una funda elástica, que no rayará el dedo del pie del perro. Seguro y ajustable. Fácil de poner quitar. La suela antideslizante con correas reflectantes proporciona estabilidad y tracción. Ayuda a su perro a caminar de forma segura por la noche. Impermeable. La superficie de los zapatos está hecha de material ultrafibra, que puede ser simplemente impermeable y salpicada. Número 2. Tamaños. Tamaño 3. 3. 8 x 3. 3 cm. Largo x ancho. Tamaño 5. 4. 8 x 3. 8 cm. Largo x ancho. Tamaño 7. 5. 8 x 4. 8 cm. Largo x ancho. Mide los pies de tu perro antes de realizar el pedido. A continuación, elige el tamaño adecuado para comprar. El tamaño en la página es la longitud y el ancho del interior del zapato. Cuando salgan los parámetros, por favor coincide con el tamaño y elige una medida de tamaño que sea más grande que tú, para que tu lindo perro lo use más cómodamente. Este zapato para perro utiliza una suela antideslizante dura para proporcionar estabilidad y adherencia en azulejos y arena y proteger las patas de rocas afiladas, vidrio roto, rebabas, hielo, nieve, sal y muchos otros elementos que pueden ser perjudiciales para las patas del perro. Esta bota de invierno para perro, con forro polar super suave en el interior, proporciona mayor comodidad. Mantiene las patas calientes en climas fríos y mantiene. Número 1. Tengo una mestiza de masting de 10 meses. Tiene displasia de cadera desde que nació. Cuando da el paso no levanta bien sus patas sino que realiza un giro externo que provoca fricción con el pavimento. Así que decidí comprarle estas botas para protegerle sus patas, que pueda tener mejor calidad de vida y yo tener mayor tranquilidad al sacarla. Ella se adaptó bastante bien a usarlas, se resiste un poco al ponérselas pero una vez puesta sigue como si nada. El tallaje fue perfecto. L cabe aclarar que sus patitas de atrás son más delgadas que las de adelante. La suela de la bota es muy resistente e impermeable. Y la tela es gruesa lo que hace que no se rompa con facilidad. Hasta ahora solo he utilizado dos, todos los días, y tengo guardadas dos, es decir que son de buena calidad. Las recomiendo al 100%.